Yo quería explicarles que el día 13 viajamos a Mendoza, porque como cada seis meses vamos, entonces en aquella operación que se le hizo, que quedó todo perfecto y está todo perfecto, eso les aclaro, habían quedado en Mendoza y no terminaron la operación para que el ojo creciera. Bueno, ahora fuimos los otros días, nos dijeron que bueno Karen hay que dejarte, hay que terminarte el retoque ese con láser porque ya está perfecto todo, el ojo no crece más y hay que terminar la operación, era un golpe de láser nomás que hay que hacer. Así que vamos a ver, nos sale 5288 dólares por ojo y veremos, tengo pensado por el momento hacer una rifa y después una pollada, no vamos a llegar, pero a lo mejor con otra cosita más, ayudamos y llegamos, porque alrededor de entre 50 y 60 mil pesos de gasto vamos a tener. Nos sale la operación en este momento, si no aumenta el dólar, casi 40 mil pesos. Y después todo lo demás que hay que estar 5 días allá, hay que llevar todo el estudio, hay que llevar todos los medicamentos que se llevó a aquella vuelta, que han aumentado por lo menos el 100%, y los estudios. Tenemos que estar el día viernes allá, por ejemplo un viernes le hacen todos los estudios a ella, el lunes la operan y tenemos que quedarnos allá, eso es sábado y domingo. Y el martes, ven, si está todo normal, nosotros nos dan el alta. Robert, estamos hablando de que esto va a ser para qué fecha más o menos. Y nosotros, como ella va a la escuela, nosotros tenemos pensado ver si la podemos hacer allá por enero y febrero, que ya le comentamos allá en Mendoza, lo hacemos para esa época, para que ella no pierda el colegio. Por eso la idea es poder hacer algo para ir comenzando a recaudar esa suma de dinero para la fecha. Claro, vamos a ver, si la llegamos a tener antes, mejor, porque así, más o menos allá por diciembre, pedimos fecha, antes del fin de año. Y si no, la haremos los primeros días de enero, para que nos quede más cómodo a ella por el asunto de la vista. El asunto es que no aumente mucho. Bueno, si aumenta lo mismo, tenemos que hacerlo. Para colaborar, para comprar rifa, esto va a ser la semana que viene, posiblemente. Y es muy posible que me entreguen la lista, porque Carlitos Valio me está preparando todo, como siempre me da una mano grande. Y va a ser lista, no va a ser talonario, para ver si podemos largar esa rifa. Es como un chancho móvil, que va a costar 30 pesos el número, y veremos qué ponemos, primero, segundo y tercero. Es como un chancho móvil, lo normal que se está haciendo. Claro, la idea es recabar para, y si se puede tener esa cifra mucho antes, mejor para poder viajar antes también. O sea que nosotros, si la tenemos, sí. Y si llegamos a tener, si la llegamos a tener, por más que no tengamos el turno para esa fecha de diciembre, nosotros podemos girar el dinero, entonces ya queda, ¿cómo se llama?, no congela el precio, ¿viste? Así que veremos si tenemos suerte. Yo lo único, no, no quiero, peña es una incomodidad, yo con una peña yo saco, pero no, no, hay mucho trastorno, a lo mejor con una rifa y con la pollada que pienso hacer, vamos a estar muy aproximados. Y después veremos si podemos hacer alguna otra cosa, para llegar, después veremos, iremos recaudando algo del bolsillo nuestro, de la jubilación, ahí se podemos ir juntando para poder llegar. Bueno. Así que tenemos, pues, yo le quería aclarar a la gente, porque hay muchos que no se acuerdan, que yo le había dicho en aquella oportunidad que estaba todo de maravilla, que le faltaba nada más que un puntito para terminar la operación, un golpecito de láser, que yo se lo había dicho, y entonces ahora, bueno, me dijeron entonces que el ojo no crece más, que está de maravilla la vista, pero hay que terminar ese puntito que queda. Así que por ahora, vamos a ver qué hacemos.